Muero siendo cubana, por eso yo soy cubana, muero siendo cubana. Aquí no me vivo yo, no me puedes olvidar, porque no vas a encontrar cariñitos como el mío. No vas a ver otro río con aguas más transparentes, no vas a ver otra fuente más pura ni cristalina, ni un valle, ni una colina, ni un sol como el sol de aliente. Por eso yo soy cubana, muero siendo cubana, por eso yo soy cubana, muero siendo cubana. Yo nací en un moillo de la campita alecana, que es la música cubana la que yo quiero cantar. Nadie me puede arrancar del suelo donde nací, que yo traigo para ti. Como ver en un museo, el bache de remaseo y la truja de vertí. Por eso yo soy cubana, me muero siendo cubana. Por eso yo soy cubana, me muero siendo cubana. Por eso yo soy cubana, muero siendo cubana. Hay un besito que va, que va, de Santiago a la donar. Por eso yo soy cubana, muero siendo cubana. Ay, que cubana es así, ay, que cubana me quiero morir cubana. Por eso yo soy cubana, muero siendo cubana. Ay, que cubana es así, ay, que cubana es así, ay, que cubana es así, ay, que cubana es así. Mira cómo suena el rey, mira cómo suena el rey. Ay, que no, que sabrosino. Vamos, vamos, vamos. Usted me ha ido? Usted me ha ido aquí. Usted me ha ido. No se me ha ido. Ay. y y y y y y y y y se levantó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con ustedes! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Por eso yo soy cubano ¡Puedo siendo cubana! ¡Y por eso yo soy cubana! Por eso yo soy cubana ¡Ay! Por que cubana me quiero morir soy cubana 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 vamos a tener bailecitos partecitos del vino soy cubana vamos a bajar hay un poquitito ahora vamos a hacer bailecito rico 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 ay el bailecito ves y no y dice así ya ya sí ahhh que rico ¡Qué rico, qué rico es! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Para el otro Arriba De espalda Una vira Vuelta abajo su vez Y vuelto arriba Para el otro 50 50 70 Ey ¡Soy cubana! ¡Soy cubana! ¡Soy cubana! ¡Soy cubana! ¡Soy cubana! ¡Soy cubana para los niños! con la mano en la cabeza y la cintura con la mano en la cabeza, y la abre la cintura, hay un menejito Ceci, y pa' abajo, pa' abajo, y pa' abajo, y pa' abajo, y pa' abajo. y la abre la cintura, hay un menejito Ceci, y pa' abajo, y pa' abajo, y pa' abajo, y la abre la cintura, hay un menejito Ceci, y pa' abajo, 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 Hay un meneíto sencillo, y pa' abajo, y pa' abajo, y pa' abajo. Adelante, pero no va a estar la hermana. Con la mano en la cabeza, y la otra en la cintura. Hay un meneíto sencillo, y pa' abajo, y pa' abajo, y pa' abajo. Con la mano en la cabeza, y la otra en la cintura. Hay un meneíto sencillo, y pa' abajo, y pa' abajo, y pa' abajo. Vamos, vamos, vamos. Soy cubana, cubalita soy, soy cubana, y vengo de toda fuerte, toda fuerte soy. Soy cubana, soy especial, soy cubana, soy cubana, soy cubana, soy cubana. No voy a morir, cubana, venga que me voy a engañar, soy cubana, soy cubana. Soy cubana, soy cubana, soy cubana, soy cubana. Por eso yo soy cubana, muero siendo cubana Por eso yo soy cubana, muero siendo cubana